Uy siempre dicen, usted está horrible Y ya me ven desde el principio Bueno Camilo, nosotros nos hemos encontrado en la vida en alguna serie de festivales Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de verlo en Coachel hace ya un año, un año y medio Sí, justo hace un año Hace un año nos encontramos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Nos vimos en la zona de prensa Tuvimos la oportunidad también de verte en Altavoz, en Medellín Sí, güey, sí Pero vamos a un festival que en Colombia tiene una particularidad Es que aquí tenemos festivales importantes, muy grandes Pero son gratuitos, son gratuitos Tenemos el reto de ir a un festival donde no solamente te vas a encontrar con música Sino también con las nuevas empresas de jóvenes Pero toca pagar por ver artistas Más allá de ello, sabemos que Coachel hay que pagar, Lola Palusa hay que pagar Nosotros tenemos una cultura muy grande del festival, digamos, libre Que nos encanta el festival gratis Pero este reto me parece importante y que ustedes sean como la cabeza musical de este festival Va a dar historia Y ya de por sí el festival es histórico No, además creo que como tú has visto muchos festivales Es muy interesante cómo se van desarrollando y ayudan mucho a la comunidad a que haya propuestas nuevas A que vengan músicos que igual no necesariamente en los festivales gratuitos pueden estar Y la cultura de festivales pasa en todo el mundo Hay festivales por todos lados de este tipo Y bueno, creo que Medellín, digo perdón, Bogotá necesitaba tener su propio festival Que bueno, es un evento que no solamente es música, es un happening donde hay cultura, cocina, convivio Y es muy divertido Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya porque se van a divertir muchísimo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!